Bueno, los otros que provocaron un incendio y que por cierto siguen haciendo su vandalismo, siguen haciendo lo que se les antoja, son los normalistas de la Matumaxa. Mire, hoy arribaron a la Secretaría de Educación Federalizada, ubicada en la 4ª Avenida Norte Oriente de esta ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, en la cual un grupo de presuntos normalistas llegaron al lugar, rociaron combustible y le prendieron fuego a estas instalaciones. Vea usted estas imágenes, le prendieron fuego a estas instalaciones, ahí en ese lugar hicieron este acto de vandalismo, pero el asunto es de que había personal administrativo dentro de estas instalaciones, o sea, les valió, les importó poco a los normalistas realizar actos vandálicos, quemar y que hubiera gente adentro realizando sus actividades laborales normales. Protección Civil, también la Policía Estatal y diversas corporaciones arribaron al lugar, lograron sacar del edificio a tres mujeres que se encontraron, vea usted una de ellas, incluso iba con unas muletas, lograron sacarlos de este lugar, y se imagina, estuvieron a punto de sufrir algún daño más severo en su salud, por esos normalistas. De verdad, que es inadmisible que estén haciendo esto los normalistas, no es posible que estén realizando este tipo de acciones, en la cual ponen en peligro a la población, honestamente ya debería de ponérsele un alto a estos delincuentes, no se les puede llamar de otra forma más que delincuentes, es vándalos, no son estudiantes, son unos vándalos y delincuentes. Así que, pues, si no pone un alto la autoridad, pues la población lo va a hacer en determinado momento, y pues esperemos que no ocurra algo lamentable en contra de estos normalistas, en la cual observemos, de que por estar haciendo este tipo de actividades ilícitas, termine mal. Así que, bueno, pues así está la situación.